CREAR Crear En un momento lo que más me gustaba era crear las historias que hacía para el programa pero me he dado cuenta en el proceso que cada tanto me gustaba más renojar eso entonces diría que contar historias mejor pero me he dado cuenta en el proceso Bueno, lo que pasa es que nunca me autodenominé líder, pero a veces creo que es un poco instintivo de pronto, si hay una discusión en algún lugar y sientes que eres la persona que quieres como llamar al orden y decirle no, tal vez hay una líder en ti, nato y si no lo hay creo que también es un ejercicio que se puede cultivar en el en el sentido de que así a veces las cosas te den pena así a veces de pronto tengas ideas pero no te arriesgues a decirlas vencer ese temor bonito primero y atreverse sabiendo que lo peor que le puede pasar a uno es que le digan que no puede ser la diferencia entre enterarte si había un líder en ti o no entonces yo creo que vencer esos temores diarios que a veces nos frenan a proponer las cosas que queremos o a ir a los puntos que queremos ese primer paso para convertirlos en líderes yo pienso que la gente debería saber toda la verdad el mundo se revolucionaría habría un cambio pero seríamos creo que saber para una persona si hay verdades que debe decir o no están dentro de esa persona pero yo creo que en lo que tiene que ver con lo público toda la verdad debe ser dicho si si la verdad bueno mi vida habría estado peligroso si no hubieran hecho un atentado una cosa así pues si estoy amenazado y eso pero pues a ver si uno ante el temor lo primero que hace es renunciar pues está dejando que los otros ganen creo que uno tenga que convertirse en un mártir etc. pero tiene que tratar de resistir hasta donde pueda y y si ha valido la pena si no lo seguiría haciendo bueno yo les decía ahorita la de Garadito pero para venir a una más cercana acabamos de hacer un especial sobre la realidad del pacífico colombiano yo ya estaba en Buenaventura ya hace un tiempo y acabo de volver y aunque era una escena que ya había visto volver a ver la escena de los niños bañándose como si fuera una piscina que tiene las aguas servidas de sus propias casas y que eso pase en un país como este que tiene toda la plata que tiene es una cosa que es muy difícil de tragarse desde todos los puntos de vista desde el cuadro físico de ver al niño en ese estado hasta el hecho de inmediatamente pensar cómo puede ser posible que una sociedad que se dice de principios católicos democrática que tiene toda clase de recursos permita que eso pase y eso no va a dejar de de rayarme en la cabeza con eso nada, o sea puede sonar un poco cursi pero persigan sus sueños pero persiganlos con honestidad eso sería bien A partir de que el gobierno y los guerrilleros se pongan de acuerdo nos hace falta un cambio cultural que puede durar generaciones pero que hay que empezarlo ya un cambio cultural en el que vamos a recordar que no que no se puede vivir en la cultura de la plata fácil un cambio cultural en el que en que el estado se comprometa a ser estado porque la principal causa de la violencia es la desigualdad social un cambio cultural donde los servicios como la educación y la salud dejen de ser negocio para convertirse en servicios de la gente y donde vivamos en un capitalismo sí pero no en un capitalismo salvaje si logramos cambiar todo eso culturalmente una sociedad armonica donde no hay hambre así haya pobreza pero donde no haya hambre y donde haya un poco más de equidad o mucha más porque este es el país que estaría el décimo puesto de atrás para adelante en desigualar el mundo pues entonces es un país que elimina el cambio del cultivo del que se da la guerra si la gente está bien si tú no pasas hambre si tus hijos tienen que comer si tienes oportunidades ¿por qué habrías de violentarte contra la nación? ¿por qué habrías de convertirte en un criminario? por eso en los países donde hay digamos un cierto digamos en los países del primer mundo donde hay una determinada equidad pues el nivel de inseguridad pues primero no hay guerra y en segundo lugar el nivel de inseguridad es mínimo porque para qué necesitas ir a robar entonces si el país logra llegar a esos estándares de calidad de vida para la gente después del proceso de paz tendremos una paz duradera